Listo, todo es civilización egipcia. Vamos a dar como una introducción a esa civilización egipcia. Señorita Juliana, para ti, ¿qué conoces de la civilización egipcia? Lo que conozcas, lo que hayas visto, sea en películas, en libros, en internet, te hayan contado. Pero, bueno, profe, que pues, pues que las civilizaciones egipcias siempre eran los faragones, sino suma los que daban las órdenes y así. Bien, perfecto, ¿no? Y estás bien. Estás bien, muy bien. Mateo. Mateo. Listo, mientras Mateo regresa, Julian. Profe, que, pues, digamos, yo opino, pues, de mis, que me han dicho y que, pues, lo que sé, es que, pues, la civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Y se destacó por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos. Bien, ¿Jonathan? Ah, profe, profe, y un dato curioso es que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. Perfecto, muy bien. ¿Jonathan? ¿Me alzaste la mano? Bueno, profe, pues, también le pregunté a mi hermano, como él sabe de todo eso, pues, también él me contó, ¿no, profe? Me dijo que, pues, el antiguo Egipto fue una civilización, pues, ya que se había descubierto hace más de, ¿de cuánto? De tres mil, de tres milenios de años, profe. Entonces, sinceramente, pues, para mí, la civilización egipcia, pues, ya tras de que es algo, ¿cómo te explico? Importante en la, pues, en la, en el tema de sociales, pues, ya vendría siendo algo importante, no solo por eso, sino también por sus diversas culturas. ¿Me hago entender, profe? Muy cierto. De ahí parte casi varias cosas del origen, de, de, no del hombre, pero sí de varias, de, de ideas de la civilización como tal. Me gusta lo que dijo Julian del dato curioso, y sí, es, de hecho, ha sido una de las fuentes principales, o un gran objetivo buscar allá arqueológicamente. Entonces, ¿en dónde está ubicado Egipto? Matías, ¿que ingresaste por ahí? ¿Sí? Más o menos, ¿por dónde se ubica Egipto? ¿Cerca a qué continente? ¿Cerca a qué continentes crees tú? No, profe, esto, ¿no? Egipto está en el continente de África, está cerca a Mesopotamia, en la ciudad prohibida. Ajá. Y ya, profe. Pero bien, bien. Te pregunté a ti porque sabías que ibas a mencionarme Mesopotamia. Ajá. Listo. Pero sí. Sí, ¿ustedes buscan su mapa? Cuéntame. ¿Y cómo? Está muy lejos, ¿cierto? De nosotros, sí. Uf. De nosotros está lejos. Está en otro continente, en el otro continente. Es en África. Listo. ¿Quién tiene por ahí el Atlas? Para que lo mire. Julian, búscame un Atlas rápido. Ve y busca el Atlas rápido. Entonces, ahora sí vamos a fondo. Organización política de esta civilización, como tal, es la siguiente. Esta civilización se construyó en un estado, o se constituyó en un estado, como tal. Listo, yo daré el tiempo que puedan escribir. ¿Qué quiere decir? Pues ya regía bajo sus propias leches. ¿Cómo, Julian? Profe, tengo es un Atlas de Colombia. Ah, listo. Entonces, ya te busco. Yo tengo por acá ese material y te lo digo. Ah, no tengo acá el otro Atlas, lo presté. Listo. Buenos días, Camila, que me escribió. Entonces, el resto, daré tiempo que puedan escribir. Se constituyó como estado, es decir, regían sus propias leyes, tenían sus propias leyes democráticas. Váldame la redundancia. El faraón era su máxima autoridad. ¿Qué quiere decir eso, Matías? ¿Qué entiendes tú por el faraón era su máxima autoridad? Señor, profe. ¿Qué quiere decir esa oración o frase del faraón era su máxima autoridad? El faraón era el político, era como nuestro presidente hoy en día, sino que en cambio de solo elegir acá, digamos, el país y en fin, y que las, a ver, los juicios judiciales lo mandan a él por esto. En cambio, los faraones ya serán los propios que ponían las leyes de ellos mismos, que ponían las leyes de los pueblos. ¿Qué quiere decir que rompí? Listo. Donde dice, esta civilización sí constituyó en un estado, constituyó un estado. Ay, perdón. Muy bien, Julia. Gracias. Espérate, le arreglo esa porque sí. Perfecto, profe. Listo, ahí fue que le escribí doble. Listo, pero, oh, me encanta eso. Ahora sí. Dale, Julia. Gracias. Listo, sigue, Matías. Gracias, profe. Profe, profe. Profe, y el faraón se estoque, era la persona que más escuchaba hablar en todo Egipto, o quizás en ese tiempo en casi todo el mundo que ya estaba descubierto. Esto, ¿por qué? Porque Egipto y esta organización fue una de las primeras con Mesopotamia, lo cual fue que hiciera hartos grupos de alianzas y todo con demás países, lo cual llevó a que fuera uno de un gran país, sino que después fue cayendo por lo que vivía en un desierto y hubieron varias guerras. Esto que, profe, y el primer faraón fue el cual constituyó una pirámide de su público. De primero iban los dioses, después iban los faraones que se creían que eran los hijos de los dioses, y después seguían las demás personas que estaban al servicio del rey, y después los esclavos. Muy bien, muy bien, o sea, eso, está volando bien. Ahora seguimos, ahora sí, con la organización social que va similar a lo que nos estaba comentando. Profe, ¿me puedes ver un momentico lo que pasa? Estaba viendo la pantalla. Ah, listo, no hay problema. La organización social, ese orden de quién manda, ¿cierto? La cabeza, teníamos en la cabeza cierto personaje, y al final de la pirámide teníamos, pues, a otros personajes. Ahorita los van a ver, yo voy a dar el tiempo para que lo escriban. Lo van a escribir. Cuéntame. ¿Cuándo termine ahí? Listo. Lo van a escribir ahorita, así en pirámide, y van a escribir el nombre de cada persona en la organización social. Ahora sí, dale, Matías, era eso solo lo que iba a decir. Profe, ¿qué nos da este tema? Listo, entonces guárdalo para el final, o escríbelo. Dale, escríbelo. Listo, seguimos. Organización social. Teníamos como cabeza, o eje principal, faraón. Después teníamos los nobles sacerdotes y altos funcionarios. Ya saben, no van a hacer los dibujitos en la pirámide, pero lo van a hacer en forma de pirámide. Teníamos después los soldados, porque creen que... Pero ahorita leo los chats porque me están confiniendo. Listo, los soldados. ¿Por qué los soldados están en ese lado? Porque realmente ellos ayudan a proteger al faraón, ¿cierto? Ellos son como, podríamos decir, los guardaespaldas en ese momento de hecho. Tenemos los escribas, que son los que, podríamos decir, los que tenían la capacidad de enseñar. Muchos lo tomaban como las personas que estudían, las personas que podían enseñar. Tenemos comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos, los que trabajan en la tierra. Y finalizamos, ¿con quiénes? Con los esclavos. Con los esclavos, profe. Profe, los esclavos se decían que... Bueno, no se decían, son indígenas que venían de África. Sino que al llegar a Egipto, por escasos recursos, allá los toman como unos esclavos y los obligan a vivir por toda la vía. Hasta que murieran. Exacto. Más que indígenas, personas que no tenían cómo subsistir económicamente, ¿cierto? Porque ahí también, de ahí podemos decir que ya había un estilo de clase. Entonces, más que todo era eso. Personas que no podían subsistir económicamente y las tomaban como, pues, esclavos. Entonces, dar el tiempo, hacen una pirámide bien bonita y escriben en cada espacio, pues, el nombre como tal de... ¿Profe, ese tiene que ser igual así, ese dibujo? No, como tú puedas. Yo fue una pregunta. ¿Antes copiaron? ¿No copiaron otra cosa? Es que yo acabé de entrar. Listo, ahorita te lo devuelvo. ¿Listo? Para que puedas copiar. Pero, profe, dime. Esta pirámide se ve interesante. Ajá. O sea, el presidente nos gobierna acá, digamos... No, gobierna por varias partes. El faraón era el que se gobernaba él mismo solo. No había ningún gobernante que lo mandara él ni nada. Exacto. ¿Quién mandaba? ¿Te acuerdas de los emperadores que mandaba el emperador? En este caso, ya el que manda en Egipto es el faraón. Sí, y hasta ellos mismos ponían a sus sucesores faraones, que eran casi siempre sus hijos. Exacto, los hijos. Si eran los hijos, sí, señor. Y si no tenían hijos, se decían que eran los sobrinos o algo, pero tenían que ser un ser masculino. Bueno, una barrera que ya se rompe y entra Cleopatra a ser faraona. ¿Pero usted sabía que Cleopatra se casó con su primito de 12 años? Eso dicen. Es una de las teorías. Pero es que Cleopatra se fue considerada una hija de un dios, profesor. Por eso entró a ser faraona. Hay varias teorías de Cleopatra. Ah, no es sobre lo que pasó en la clase inglesa. O sea, yo ya sé que ya te conté, pero es que te quería decir otra. Profesor, es que mira, es que como yo le dije a Julián que se me hacía el favor y me decía lo que hicieron, y pues él me explicó lo que hicieron. Y esto, profe, ¿no? Pero entonces Julián me dijo que tú lo habías seleccionado a él, si no estoy mal. A Laura, a Helen y a Paula, ¿cierto, profe? A una... no estoy muy segura. Ah, sí, tranquilo. Yo te añado. Es que es sorpresita. Entonces yo te añado. Dale. Perfecto. Vamos acá. Señor, profe, ¿me estás llamando? No, todavía no. Actividad económica. En actividad económica tenemos la agricultura, ganadería, relaciones económicas con otros pueblos. La agricultura se basaba, o se podría decir, un poco más en aquellos cereales, trigo como tal, ¿cierto? Pues por ser tierra más que todo seca, eso era lo que podía aportar con más facilidad. La ganadería, pues desde esos tiempos, recuerden que en parte de Mesopotamia empiezas a nacer la ganadería. Ya te doy la palabra, Matías. Relaciones económicas con otros pueblos, ahí es donde empieza eso a internacionalizarse, se podría decir, en donde yo te doy y tú me das también para empezar a crecer. Cuéntame, Matías. Ya. Hola, profe. Profesor, ¿qué le quería comentar? Que también la arquitectura se basaba en la economía que tenía, pero no se veía tan, tan drásticamente como se veía la agricultura y la ganadería. Por lo que, pues, esto era envase de cemento, pero ellos no hacían cemento, sino que con la misma arena la mojaban y hacían una mezcla, lo cual era pegajiza, pero al fin de que se secara, era muy bien moldeable. Sí, señor. Como el lodo, ¿cierto? Algo similar a eso. Como el lodo. Sí, señor, algo similar a eso. Solo que con tierra diferente. ¿Listo? Estos son puntos de participación, ¿cierto, profe? Sí, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo me quedó el dibujo de la pirámide? Listo, ahorita la miramos porque estoy acá en la diapositiva. Muéstrame, Juli. Mira, profe, falta echarle color por tu vida. Ah, bien, bonita. Ah, listo, bonita. Listo, vamos ahora sí con su religión. Ellos creían en la inmortalidad, por eso hacían las famosas momias, ¿cierto? Porque se decía que podían llegar a crecer. Ustedes han visto películas que el rey escorpión, que otras películas de eso. Ya te doy la palabra, Matías. Eso está. O sea, hacía falta la participación. Yo decía, Matías está como lejos hoy en día. ¿Listo? Serían juzgados por los dioses Osiris según sus actos terrenales, según lo que hacían en la tierra. Así iban a ser juzgados en el más allá. Desarrollaron, ¿cierto? De arte funerario. Por eso son las famosas pirámides, chicos. Las pirámides se utilizaban como tumbas de ellos. Ellos eran enterrados con casi todas sus riquezas. Es decir, digamos, tenemos un faraón acá en Colombia. Digamos un ejemplo, que en Colombia hubiera un faraón. Se hacía la pirámide y se la enterraba con todas sus riquezas. Es por eso que los arqueólogos han encontrado demasiadas cosas. Hay una teoría que según la máscara que se encuentra de Tuntankamón, no quería, no hacía referencia a ese faraón, sino a otro estilo de faraón. Otro dato curioso es que también existieron faraones afro, o faraones de pez negra. Cuenta la historia. ¿Listo, Matías? Ahora sí, ¿puedes hablar? Hola, profesor. Hola. Profesor, esto es una licencia de las amas que todo, como usted acabó de decir, eran los animales. Se veía como el escorpio, el tauro y el tremano. De ahí se vino reflejando los signos de los meses y los meses. Entre esto también se fue forjando la agricultura que tenían y también cómo forjaban sus propias, sus propios, ¿qué? Como la máscara, ¿así, profesor? Estos, sus faraones, algunas veces hasta ellos no son tantas riquezas, ellos forjaban sus propios, sus propias máscaras o sus propios anillos y en fin. Pero todo esto con el hecho de que cuando fueran enterrados fueran como una ofrenda para los dioses para que les volvieran a dar la vida en otro cuerpo. Sí, señor, sí, señor. Es totalmente correcto. Profesor, ¿en serio usted le ha entendido algo, Matías? Sí. Yo no le entendí ni pido, profe. Es prácticamente, concluyó lo que se había dicho anteriormente. ¿Listo? Perfecto, chicos. Les voy a comentar cuál es la tareita. Espero que cuando deje de compartir estén las cámaras activas. Eso espero. Que no me den la certeza de que no están activas. Uno, dos, tres. Ahí vean. Pum, ahí sí están activando. Vean cómo hacen. Vean cómo hacen. Empiezan a activar. Chicos, de tarea, la tarea va a ser la siguiente. Ahorita les comparto otra vez a los chicos para que puedan copiar a los que entraron tarde. La tarea ustedes van a ser un friso. Un friso. ¿Saben qué es un friso? Cuando ustedes me desclan y hacen. Como doblar un papel, ¿cierto? En varias partes. Exacto. Por eso, doblar varios papeles o uno en varias partes que al doblarlo como un folleto, pero más cuadrado. ¿Cierto, profe? Yo les tengo una leyenda. ¿Vas a usarlo con un acordeón? Son materiales. ¿Saben cómo es? Van a escribir datos curiosos de ellos. ¿Listos? Datos curiosos especialmente de ellos. ¿Cuántos? Profe, no he preguntado. Todos los que quieran colocar, cuéntame, Mati. Profe, mínimo cuántos se pueden. Lo que tú quieras. Si me quieres colocar 50, me los colocas. Pero ya sabes que el friso queda difícil. O sea, aquí la tarea es así. Colocar y hacer un friso. Hacer un friso y en cada hojita poner un dios egipcio. Profe, mejor diga la tarea por el chat. Profe, una pregunta. ¿Cuántos se hacen? Hola, profe. Hola. Esto es una pregunta. Digamos, yo puedo denominar ahí a un dios o a un faraón. Digamos, puedo hacer su dibujo y ahí debajito puedo hacer su dato curioso, profe. Sí, señor. Recuerda que el friso es tuyo. Es creado por ti. Y otra cosa. El que tiene detrás suyo es Bob Marley. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.